de consensos opositores para enfrentar un proyecto hegemónico uno también puede pensar que en cierto momento esa construcción necesita una síntesis electoral un candidato y las elecciones de medio término son un momento central para eso y quería preguntarte si ves posible no solo porque ella quiera sino porque quizás la sociedad lo necesite o una parte de la sociedad que Cristina sea candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires a Senador porque es algo que se comenta de hecho como una posibilidad es inevitable la especulación porque no aparecen otras figuras que le puedan competir quizás a los candidatos de Cambiemos dentro del peronismo es inevitable la especulación pero bueno falta mucho falta mucho falta hay que hacer un análisis ponderado también ponderado en ese marco y en esa circunstancia no sé no sé la verdad que nosotros lo que tenemos que tener es candidatos con tracción electoral en todos los distritos una elección intermedia es una elección que no tiene un candidato único entonces tenés que tener buenos candidatos en todos los escenarios y candidatos que representen algo porque este es el tema nosotros tenemos que representar a todos los que están perdiendo calidad de vida y condiciones de vida nosotros estamos hablando de esto porque es terrible lo que está pasando el diario que el señor Rodolfo Montes no trabaja hoy no el señor no trabaja no trabaja Rodolfo si fuera del señor ya estaríamos todos pidiendo de la U el diario La Capital de Rosario en su página web hoy en la mañana que fue antes de que me venía para acá que la miré por última vez hablaba de que en Rosario el dato de la cámara de panaderos es que se vende 30% menos de pan que hace 4 meses atrás todos sabemos que ese es el último insumo que dejan de comprar los sectores más populares digamos así empezó la revolución francesa porque en realidad bueno pero bueno 30% menos de pan siguiendo con ese diario la semana pasada había anunciado que había 10.000 chicos más que están conviviendo en los comedores escolares 20% más de chicos que están conviviendo en los comedores escolares en la ciudad de Rosario todos después los datos empíricos estos son datos empíricos después los datos que uno ve que te dicen los compañeros que tienen compañeros que hace años que tienen comedores 12 años 13 años que tienen comedores que tienen una ración que tienen una cantidad de gente que va durante todos los años digamos bueno bueno ahora tienen lista de espera muchísimo más docentes que te dicen que llevan los chicos las madres los chicos a quedarse en el comedor y se vienen o se quedan un ratito más o se vienen a retirar un rato antes para ver si pueden comer algo entonces es el deterioro de lo único que vamos a hablar a partir de estos meses va a ser de la pérdida de trabajo es infernal lo que pasa que hoy hablaba con un vidriero de Rosario me dice en los 90 dice yo él sentía que en los 90 la caída del empleo y del trabajo había sido peor quizás porque llegó el menemismo después de la hiperinflación de Alfonsín que todos sentíamos que estaba todo disparado por los aires entonces uno fue más indulgente digamos pero ahora venimos de un piso alto mentira y el piso alto te juega en los dos sentidos digamos te juega en los dos sentidos por un lado la gente resiste más pero por el otro lado sabe que hace cuatro meses atrás hace cinco meses atrás no tenía los problemas que tiene ahora yo creo que en el segundo semestre del año todas las familias argentinas van a tener el tema del empleo en la mesa cotidiana porque van a tener o un primo o un sobrino o un tío que perdió el laburo y toda la problemática de los tipos que tiene el laburo digamos que él no va a perderlo